El Terebine Capaz de producir este tipo de sonidos El capacitor abre un circuito eléctrico El nosso modelo es Charm Esta interacción entre la carne y la carne Esa es la película Debo tocarlo con las piernas Su hijo también haciéndolo así Es para Y una máquina entonces Quiero que te paré a este lado Así Aprendí que lo vean en el Terebine Partí Quiero que todos hagan así Con su pie muy fuerte Más fuerte Quiero que te paré a este lado